hola viajeros les voy a empezar a decir futuros viajeros como ustedes saben hace un año que estamos viajando por todo el continente americano a bordo de nuestra casa rodante y algo que nos pasa todo el tiempo es que las personas nos preguntan qué tan difícil podría ser para ellos intentar hacer lo mismo así que hemos decidido hacer una serie de vídeos donde les vamos a contar algunos detalles acerca de nuestro viaje cosas del día a día cómo fueron los preparativos cuánto nos está costando y un millón de recomendaciones más porque estamos convencidos que hay muchas personas que también quieren hacer un viaje en su propio vehículo y vivir viajando hace algunos meses atrás cuando estábamos planeando el viaje nos gustaba saber cómo otras personas lo estaban logrando buscábamos por internet leíamos libros de viajeros y sobre todo intentábamos hablar con gente que ya lo estaba haciendo hace unos días fuimos a una presentación teatral de un viajero que lleva 16 años recorriendo el mundo llevando su espectáculo a los tres continentes tuvimos la oportunidad de charlar con él acerca de su proyecto de sus inicios de sus recomendaciones para salir a recorrer el mundo como es un vídeo largo no quisimos subirlo a facebook así que si desea verlo en la descripción les dejo el link que los llevará a nuestro canal de youtube recuerde que viajar es la única inversión que los hace ricos antes de irme quiero pedirles un favor si este vídeo les gustó y si creen que les puede gustar alguno de sus amigos por favor envíes eso nos ayuda a que facebook nos quite algunas restricciones y que muchas más personas puedan conocer nuestro proyecto de viaje les enviamos un fuerte abrazo y no olviden hacernos todas las preguntas que crean que deberíamos contar en los futuros vídeos los queremos mucho chao